Logré arreglar gran parte de mi Windows 11 y dije gran parte porque todavía hay una falla que realmente me está volviendo loco. Si bien la gente cree que esperar es la decisión correcta, no estoy 100% de acuerdo. Tenemos que comenzar y obviamente empezaremos por la estructura del menú de inicio, que ahora aparece justo en el medio de la pantalla y no se puede mover. Alerta de spoiler. Eso no es cierto. Bien, presionan el ícono de Windows. Nos muestra el nuevo menú de inicio y pueden ver que sus aplicaciones están en la parte superior. Afortunadamente, no está más el estilo mosaico, nunca me gustó. Para agregar una nueva aplicación, simplemente busquen la que desean, hagan clic derecho y luego cliquen anclar en el inicio. Bueno, es bastante sencillo. Abran el menú de inicio y ahí verán la aplicación y pueden colocarla en donde crean conveniente dentro de esta sección. Si hacen clic con el botón derecho en la aplicación, pueden colocarla en la barra de tareas y abrirla desde el inicio. Es bastante sencillo. Hagan clic derecho en cualquier lugar de la barra de tareas y elijan la única opción que es configuración de la barra de tareas. Esto ha confundido a las personas pero no sé por qué. Aquí en personalización pueden ver que hay un montón de íconos, los widgets y los chats. Yo los desactivé. No los voy a usar ahora. Dejé la vista de tareas activada en caso de que quieran visualizar su escritorio, pero ignoremos esto por ahora. Y por supuesto, la búsqueda. Bueno, ¿por qué querrían desactivarla? Ahí está. Ahora, ¿recuerdan todo el asunto de no poder mover la barra de tareas? Bueno, si van hacia abajo, verán una opción llamada alineación de la barra de tareas. Dice centrar, hagan clic ahí. Y ahora pueden moverla hacia la izquierda si así lo desean. No pueden arrastrarla a la parte superior o al costado de sus pantallas, pero al menos si desde el centro hacia donde quieran. Miren esto, deslicen hacia abajo. Dice mostrar búsquedas recientes cuando coloco el cursor sobre el ícono de buscar. Así se ve. Dice buscar pero no aparece nada más cuando coloco el cursor, solo dice buscar. Marco con un tic. Miren esto, me muestra mis tres últimas búsquedas. ¿Qué tan práctico es esto? Con un solo clic pueden ver sus búsquedas. ¿Han oído hablar de las carpetas de inicio? Ahora las conocen y son excelentes para acceder a cosas importantes de manera muy rápida. Cuando abren el inicio, pueden ver que entre el nombre y el botón de encendido hay un espacio amplio. Me preguntaba para qué era eso. Hagan clic derecho en la barra de tareas, elijan configuración de la barra de tareas, clic en personalización, deslicen hacia abajo y hagan clic en inicio. Y luego pueden ver las carpetas y miren, hay un montón. Habilitémoslas todas, que quiero mostrarles cómo se ven. Habiliten todo, la red, sí, la carpeta personal, también. Ahora hagan clic en el botón de inicio y aparecerán todos estos íconos que le permitirán ir rápidamente a estas carpetas específicas. Amigos, ¿por qué odian tanto el explorador de archivos? Cuando Microsoft introdujo a la cinta de opciones, las personas se volvieron locas porque querían simplificar la estructura del menú. Ahora que volvió a lo básico, no es lo suficientemente bueno. Ahora hay un icono para renombrar un archivo. O por favor. Así es como se ve el explorador de archivos. Estos íconos de aquí arriba han reemplazado a la cinta de opciones. En general, las cosas que usamos con más frecuencia son cortar, copiar, pegar y renombrar. Los tres pequeños puntos nos muestran algunas opciones adicionales. Y lo mismo pasa si hacen clic derecho en un archivo. Verán un par de opciones como los íconos para cortar, copiar, renombrar. Compartir. Y por último, eliminar. Las otras opciones también están buenas. Solo tienen que ir hacia abajo. Hay una pequeña cosa que es que si van a acceder al menú secundario, deben hacer clic en mostrar más opciones. Y ahí les aparece el antiguo estilo de Windows 10. Así que sí, es un clic extra que te brinda una opción más avanzada. Por ejemplo, hagan clic derecho, elijan el archivo para renombrar, escriban lo que quieran para nombrarlo, clic por afuera y listo. No es el fin del mundo, ¿verdad? Si hacen clic derecho en el archivo, esta vez vamos a hacer clic en el ícono de compartir y ahora pueden compartir este archivo con compartir nearby. Si tienen esto habilitado, aparecerán los otros dispositivos. Puedo enviarme este archivo por mail a mí mismo o a cualquier persona. Podría compartirlo con esta aplicación específica solo utilizando los dedos. Otra cosa de la que la gente se queja es, permítanme configurar esto a modo de lista. Miren lo espaciados que están. Hagan clic en ver y después en vista compacta, de esta manera se quita el espaciado. Me parece que los comandos más utilizados deben ser copiar y pegar. Windows 11 tiene una nueva actualización del portapapeles y es increíble. Bueno, copiemos esta línea utilizando control C y esta también con control C. Si presionan el botón Windows y luego la B, se abrirá el portapapeles que conocemos. Ahora hagan clic en los elementos y solo péguenlos en el documento. Pero miren esto, pueden anclar un elemento. ¿Pero por qué esto es importante? Bueno, porque ahora tienen un botón que se llama borrar todo, que básicamente les permite eliminar todo y anclar las cosas que pegan con más frecuencia en sus documentos. Eso está bastante bueno. Otra cosa que aparece aquí son los elementos que usan con frecuencia, como por ejemplo sus emojis. Tienen también la opción de ver obviamente sus GIFs, no sus GIFs sino sus GIFs, por ejemplo los del juego del calamar. Luego tienen sus caomojis, creo que se pronuncia así, y sus símbolos. Todo está perfectamente dentro del portapapeles de Windows. Siempre pensé que el dictado de voz era un artilugio. Tal vez sea por mi extraño acento que la computadora escribió básicamente tonterías. No lo sé. Pero en Windows 11 sé que es más que una simple función. Es una función que realmente vale la pena probar. Si escriben informes o ensayos universitarios, afortunadamente, Microsoft al fin se ha dado cuenta de que no todo el mundo es una persona de habla inglesa nativa. Así que ahora hay una gran opción que pueden habilitar. Entonces, lo que van a hacer es presionar el botón de Windows y la letra H y luego les aparecerá esto. Hagan clic en el ícono de configuración para que deje de escuchar. Lo primero que van a hacer es habilitar algo genial llamado puntuación automática. Esto es un gran cambio, pero está realmente muy bueno. Vamos a probarlo. Me pregunto si esto me va a entender del todo. Disculpa. ¿Qué hora es? ¿Notan esos signos de puntuación? Esto es lo que marca la diferencia entre algo que solo vomita palabras en la pantalla y que luego tienen que editar. Y algo que es realmente muy útil. Miren esto. Hagan clic en el botón de inicio y en configuración. Luego vamos a ir a la parte que dice tiempo e idioma en el lado izquierdo de la pantalla. Hacemos clic ahí, vamos a reconocimiento de voz, hacemos clic y ahí nos encontramos con esta opción que reconoce los acentos no nativos de este idioma. Habiliten eso e incluso las personas con mi acento pueden ser entendidas. ¿Recuerdan cuando dije que había una falla que me estaba volviendo loco? Bueno, es la siguiente. Tengo mi explorador de archivos en el lado izquierdo. Y tengo mi documento de Word en el lado derecho. Puedo tomar una imagen y arrastrarla y soltarla dentro del documento. Todo está funcionando perfectamente bien como debería. Bueno, aquí está el problema. Mejor eliminemos esto. Ahora miren. Voy a minimizar mi documento de Word. Está en la barra de tareas ahora. Tomemos la imagen y dirijámosla a la barra de tareas. Coloquen el cursor sobre Word. Debería abrirse y debería poder pegarla. Pero no me deja hacerlo. Aparece algo. No sé. Como un símbolo de prohibido. No se puede. ¿Qué está pasando? No es solo Word. Miren, aquí tengo Chrome y Google Drive ya abiertos. Quiero poner algo ahí. Bueno, pueden ver que puedo hacerlo. Si minimizo Chrome, tampoco me permite abrirlo. Entonces no puedo arrastrar y soltar cosas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Microsoft sigue existiendo? Es obvio. Pero entonces, ¿hay fallas en Windows 11? Sí, por supuesto que hay. Pero en una escala de totalmente inutilizable a absolutamente perfecto, Windows 11 está en la mitad. Es bastante bueno. Y habrá parches que aparecerán para solucionar todos estos problemas. Así que déjenme sus comentarios a continuación y hablemos de sus experiencias y opiniones sobre Windows 11. Miren este video que aparentemente provocó a mucha gente. Y además miren este que YouTube cree que deberían ver y presionen el botón de suscribirse. Y los veré en este video, o en este video, o en ambos. Vamos, adiós.